Eres el fuego, el amor, rompío, te remoto la puerta, señor Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí Eres el fuego, el amor, rompío, te remoto la puerta, señor Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí Con los pueblos os llevo y más, hay en los hombres una amistad Siento que hablas en cada vecino, guías mis pasos, me llevas a ti Bajo tu grandeza hoy cantaré, borras mi culpa, me incundes saliendo Codo con codo contigo iré, siento que estás junto a mí Eres el fuego, el amor, rompío, te remoto la puerta, señor Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí Eres el fuego, el amor, rompío, te remoto la puerta, señor Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!